Música Música No soy blanco ni negro, soy el feo de la gente que yo veo, ni lindo soy ni feo, avísame porque me yo te entendo. No soy una criatura de la noche, es que no puedo ser de otra manera, los jóvenes tenemos un mensaje, ¡vamos todos amantes del planeta! Soy todo un enredo, vivo en libertad, lo único que busco es satisfacción, soy todo un enredo, vivo en libertad, ¡hey, mucho gusto! ¡Clean to me too! Música No soy blanco ni negro, soy el feo de la gente que yo veo, ni lindo soy ni feo, avísame porque acá yo te entendo. Música No soy blanco ni negro, soy el feo de la gente que yo veo, ni lindo soy el feo de la gente que yo veo, ¡ay, mucho gusto! Yo soy un enredo, vivo en libertad, lo único que busco es satisfacción, soy todo un enredo, vivo en libertad, ¡hey, mucho gusto! ¡Clean to me too! Gracias por ver el video.